un cordial saludo y como siempre nuestro más sincero agradecimiento por sintonizarnos en este programa polémica al otro lado del puente como siempre saludando a mis amigos y compañeros del suroeste de Guanajuato el licenciado Francisco Camarillo a la nueva orden, Luis Aguilera de Pénjamo Viz y hoy tenemos un invitado de lujo a la licenciada Liliana Flores a quien agradecemos que nos hagas el favor de honrarnos aquí con tu presencia y pues engalanar este escenario porque estás muy triste en las caras y la gente quiere ver algo más más económico y más bonito y pues con tu presencia nos das engalanar todos traemos, pero por cuestiones técnicas pues nos permitimos que tarde para el audio, porque tenemos muchas quejas al respecto estamos al aire libre respetamos distancia y no hay problema pero todos traemos pues bienvenida licenciada un agradecimiento y pues felicitaste gracias 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 nada más que híjole no estamos liviana vamos a hacer un comercial ¿se puede? claro que sí este bueno pues estamos en el café Juárez 10 cocina con amor estamos aquí en esta sede en esta bonita locación y muchas gracias a todos ustedes que representan un medio de comunicación cada uno aquí en nuestro municipio de Pénjamo es un honor para mí que me inviten a su programa y bueno aquí estamos a la orden gracias a todas las personas que nos ven a través de las plataformas de redes sociales gracias y bueno aquí estamos y déjenme decirles amigas amigos que ese comercial que acaba de emitir la licenciada Viviana Flores Alfaro directora de desarrollo económico municipal en Pénjamo es un comercial bien dirigido para todas y todos ustedes estimado auditorio hay que recordarlo en Pénjamo tenemos muchos sitios hermosísimos donde poder acudir y uno de ellos es precisamente aquí este café el café Juárez 10 en el pleno corazón de mi querido y lindo Pénjamo y pues ya nada más un cafezote un capuchino un cafecito ¿para quién es el cafecito? ¿para quién? ¿tú has pedido coca? yo pedí coca va a ser para mí pero ahorita que me lo cambio porque lo quiero yo pedí un café doble además pues hay muchos platillos muchas bebidas que se le ofrecen aquí en el café Juárez 10 aquí está la carta y amigas amigos como el café Juárez 10 hay muchísimos sitios aquí en Pénjamo y que pues ustedes pueden venir a visitar pero ya esos comerciales le tocan a la licenciada ella será quien les haga la invitación a que visiten lugares eventos etcétera 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 sí licenciada pues de entrada comentamos el programa anterior y en nuestros medios estuvo muy muy latente adelante adelante bueno miren las atenciones que tenemos aquí en el cuaderno El día ya llevó mi ginger. Ahora sí nos retiene muy bien. Entonces este sí fue de más, ¿verdad? Sí, sí. Ese me lo cambias por un café doble. Déjamelo, yo me lo tomo. Nomás te quedo azúquita. Me tomo los dos. Te lo voy a cargar un café doble. Está muy buena la atención aquí. Sí, así es. Nomás cada vez sí ponen la licuadora. Estamos a medio probar. Ponen la licuadora a ver. Licenciado, a ver si entiendo por qué le dicen la jeringa aquí a mi buen amigo. ¿Por qué te dicen? Porque le soba primero y luego después se los escucha. Por eso le dicen la jeringa y el santana. ¿Cómo es que? Todo bien, licenciado. Le dice, oye, tu amigo la jeringa. ¿Cuál es ese? El chino. ¿Por qué la jeringa? Y se dice, porque primero le soba y luego le saliente el trancazo. Fíjese que estoy viendo a qué le sabe el café. A nuestro presidente municipal. Al doctor Juan José García López. Mi jefe de jefes. Ahora sí, ya sea que sabe el café que usted consume. Porque él lo toma sin azúcar. Es que, bueno, esa es la norma. La norma es que el café va sin azúcar. ¿Sabes? Yo soy, creo que sí me lo voy a tomar así. ¿Y dónde está? Ese barbero de todo quiere imitar a su jefe. Claro que es mi jefe, señoras y señores. Un funcionario de la calidad de él, doctor Juan José García López, es jefe de cualquiera, amigas y amigos. Y yo a mí me da mucho gusto y me enorgullece tenerlo como mi presidente municipal. Un señor que ha trabajado. Un señor que, por donde quiera que va uno, se ven acciones de gobierno. Bueno, si ustedes se fijan, Luis Raúl, maestro, licenciada Vivi, pues en estas últimas dos semanas, puro arranque de obra, hasta de escalofrío de veras, este, hacer la agenda, porque, ay, 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 ya me desbalanceó en el tiempo. Ayer nos invitaron a uno y a otra. Sí, hoy, 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 hoy. Todos estos días ha habido arranques de obra. Enhorabuena. Felicidades, doctor Juan José. Y, pues, qué decir también, amigas y amigos del personal que conforma la Administración Pública Municipal aquí en Pénjamo. Todas y todos los funcionarios muy, pero muy comprometidos con el pueblo de Pénjamo. Y, pues, ejemplo de ello, prueba de ello, lo tenemos el día de hoy con nuestra directora de Desarrollo Económico Municipal. Que, carambas, hombre, parece hormiguita, Vivi, pa' allá, y pa' acá, y pa' acá, y acullar. Yo recuerdo por ahí el reciente evento, el secretario estatal de turismo se fue contentísimo, maravillado. Veía yo al señor, pues yo creo que todos lo vimos, se le veía la alegría en los ojos, eh, muy satisfecho. Hasta mojitos se echó del gusto. Sí. No, pues, tenía que probar de todo el señor, era el compromiso. Eso fue en el reciente evento de parrilleros y cerveza artesanal. Pues, empecemos con ese tema, ¿cómo nos fue? Que nos cuente los retos, Lick, porque es un evento que tuvo un nivel que no le piden nada a ningún evento del Estado. Y dicen que del Estado acá, ¿no?, pues, fue la colaboración y el trabajo en conjunto que se hizo con Viviana y con diferentes, este, dependencias para que todo saliera bien, pero que ella nos cuente. Sí. Así es. Pues, miren, muchas gracias, este, como les comentaba, por la invitación. Y sí, este es uno de los primeros eventos de reactivación turística aquí en el municipio de Pénjamo. Nosotros teníamos proyectados estos eventos desde, pues, el año pasado, lamentablemente, a todos los sectores le pegó fuerte el COVID. Ninguno pasó desapercibido, lamentablemente, el COVID de todos los sectores, pues, vino aquí a este mundo a detenernos. Entonces, este, así pasamos el 2020 en muchos altibajos. Y 2021, afortunadamente, ya con la llegada de la vacuna, y recordemos que nuestra primera vacuna es el cubrebocas siempre y que lo debemos de seguir usando, pero poco a poco ha ido normalizando la nueva normalidad, pues, ya en todos los sentidos. Uno de ellos, pues, es el turístico y, como les comento, pues, este fue el primer evento del 2021 de la reactivación turística Parrillados y Cerveza Artesanal 2021, que se llevó a cabo, sí, en el bodegón de la Dolce Vita, en el Palacio del Tiempo de la Tequilera Corralejo, al cual le mandamos, pues, un agradecimiento muy especial por todas las atenciones que siempre tienen con nosotros, por ser sede de estos grandes eventos y que se presta a que podamos llevar este evento de gran magnitud, ya que es un espacio techado, es un espacio al aire libre, es un espacio que tiene, pues, todas estas aristas, como es el bodegón, como es la vidriera, como es el Palacio del Tiempo, que la gente puede visitar, que la gente puede llegar los que nos visitan amablemente de otro estado, de la república, de otro municipio, y llevarse un gran sabor de boca en esta ocasión que le tocó ser sede a la tequilera y con este concepto de parrilleros y cerveza artesanal, que, pues, tuvimos ese acercamiento, ese enlace con la Asociación de Cerveza Artesanal del Estado de Guanajuato, y, bueno, tenemos también a bien invitar a, tuvimos por ahí una convocatoria de parrilleros locales de aquí del municipio, el cual conlleva a tener esa participación, a que la gente pueda participar y vinculirse en este tipo de actividades recreativas, que puedan tener un ingreso, que pueda generar una aderrama económica aquí en la región, en el municipio, y que pueda tener la gente ese espacio para convivir también y para la recreación aquí en nuestro municipio de Pénjamo, que, como usted bien lo dijo, licenciada, tenemos tantas cosas que ver aquí en Pénjamo, en nuestro bello Pénjamo, que no le pedimos nada a nadie, principalmente que es la cuna de Padre de la Patria en nuestro bello Corralejo. Y de ahí se desprenden tantos lugares turísticos que tenemos, los cuales puedan visitar. Te estoy hablando de un turismo religioso en el Tlacuache, con el niñito perdido en el Tlacuache. Si tú vas ahí, visitantes, visitantes, visitantes que están, y esa parte es turismo religioso, entonces también tenemos... de Estados Unidos, viene de aquí, o de otros estados, yo me he sorprendido cuando la fiesta patronal ahí, de niños del Tlacuache, que viene mucha gente de otros estados, y yo me quedo así sorprendido, como si aquí te quites, yo nunca voy. Es mucho la fe y la devoción que tienen en el santo. Ahora, tenemos otros espacios, como el Paseo de Churiquicero, nuestro abueguete, nuestro ganador de abueguete que tenemos ahí, tenemos espacios también como la tequilera real de Pénjamo, como Cerámica Urani, tenemos tantos espacios, nuestra cola de la presa La Golondrina, tenemos nuestra zona arqueológica Plazuelas, tenemos tantos, tantos espacios que visitar aquí en nuestro municipio de Pénjamo, y bueno, esa es la idea, que las personas que vienen a este tipo de eventos, en donde ya se genera una derrama económica, en donde ya se genera una participación social, aparte puedan quedarse el fin de semana en nuestro municipio, y puedan recorrer estas otras partes que tenemos, puedan tener, podamos tener una ocupación hotelera, podamos tener aquí en nuestros diferentes atractivos gastronómicos, en los cafés, en los restaurantes, y puedan, pues, dejar esa derrama aquí en el municipio de Pénjamo. Entonces, ahí se combinó esta parte de la parrilla, la cerveza artesanal, junto con nuestros artesanos que también nos acompañan ahí en estos eventos, y los comentarios en general son buenos, eso nos agrada, que la gente se haya ido con un sabor de boca agradable, que para llevar a cabo este tipo de eventos sí se requieren de muchas manos, se requieren de muchas dependencias de aquí en nuestro municipio, de muchas áreas, como te estoy hablando de PC, de Cruz Roja, de Bomberos, de Oficialía Mayor, de Comunicación Social, pues, de la misma Dirección de Desarrollo Económico, de Tránsito Municipal, de Seguridad Pública, tantos, tantos del presidente del Ayuntamiento de Tesorería, que se involucran para que esto pueda llevarse a cabo, no sé si se me escapa alguna, me perdonen si se me escapa alguna, pero son tantos eslabones, principalmente también, en este caso, los expositores también que dicen, está bien, vamos a participar, vamos a echarle ganas, ellos mismos invitan a su familia, a sus amigos, para que vengan al evento, y que se puedan pasar un rato agradable, y que en este caso, se pasaron un rato agradable, nosotros levantamos encuestas de calidad para ver en qué fallamos, a lo mejor en el evento, y poder en el próximo evento, poder mejorar en ese aspecto, porque recordemos que no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Entonces, lo que se busca principalmente es lo que les comento, y bueno, un agradecimiento en general a la gente que se toma, pues, un ratito de su tiempo para acudir a este tipo de eventos, y que destina una parte económica para adquirir algún producto, algún alimento, y que se pasan un rato agradable, y que generan esta derrama económica en nuestro municipio. Entonces, agradecidos con todas las dependencias, agradecidos con toda la gente que asistió, agradecidos con el equipo de desarrollo económico, que somos poquitos en la oficina, pero que todas las dependencias nos apoyan para que sí se lleve a cabo, pues, este tipo de eventos, y de todos los parrillos, de todos los cerveceros y artesanos que participaron, pues, gracias, y esperemos el próximo año, pues, se pueda llevar a cabo también este tipo de eventos. Dos preguntas a lo que comentó ahorita la licenciada Viviana Flores, quien es la directora de desarrollo económico aquí del municipio de Pénjamo, y que nos honra el día de hoy con su presencia, hacer dos presiones. Nos mencionaste de una encuesta de calidad, ¿cómo salió el evento en esa encuesta de calidad? Y la otra pregunta que tengo, cuando llegamos, la cita era a las 11 de la mañana, llegamos un poquito antes, ahí está la entrevista que nos regalaste para nuestros distintos medios de comunicación, que estuvimos los tres ahí presentes, y se veía poca la gente, poca la afluencia, y poco a poco, cuando fue transcurriendo la hora, a la hora de la comida, ya no caía la gente, no había mesas, la gente en el kiosco, en los árboles, llena las diferentes áreas, y se acabó todo, y todo fue así como limitado, porque vimos a muchos cerveceros que se fueron cuando la gente iba a buscar más cerveza, el de las nieves de las paletas, ya la última después escucharon, es que queremos de esa. El evento tuvo un éxito total, en cuanto a asistencia, y a la calidad del mismo, pero queremos que seas, usted, licenciada, quienes nos digas, cómo salió esa encuesta de calidad, y si no fue limitado, el espacio, el número de mesas y sillas, para la afluencia que había al final, porque había, yo creo que hubo un poco más de 3 mil personas en nuestro... Hubo más, mira, les platico, nuestra última encuesta de calidad, que fue en el evento de cocineras tradicionales, del 2019, si no mal recuerdo, nos observaban, que ya no alcanzaron comida, las personas que llegaron a las 4 de la tarde, porque si bien no recuerdo, este, ese evento terminaba a las 5, y muchas personas ya estuvieran a las 4, pues ya casi iban terminando las cocineras, con observación en aquel evento. Entonces, en este evento previmos, que cumplir esa parte, de aquel evento, y nos preparamos, con los parrilleros, de que tuvieran suficiente comida, para las personas que nos acompañarían ese día, eso lo cumplimos, había suficiente comida. Cervezas y alguna, pues se acabó más rápido. Esa nunca hay en Adel. Pero se terminó. Pero ahora nos observan, este, que querían más lugares donde sentarse. Lamentablemente, ahí, este, si no pudimos hacer más, puesto que nosotros cumplimos con un protocolo de salud, que entregamos en tiempo y forma, a través de la Secretaría de Turismo del Estado, a la Secretaría de Salud del Estado, en donde nosotros hacemos un protocolo, de cómo vamos a llevar a cabo el evento, para que en este, en este caso, que tenemos el COVID todavía presente, podamos pues mitigar esta parte, sin dejar de hacer un evento social, que se puede hacer en semáforo amarillo, con el 75% de afuero. Nosotros recibimos un total de 7,800 visitantes, pero es un visitante flotante, es un visitante que llega, visita la vidriera, visita el bodegón, va y se toma lo mejor una cerveza, o una parrilla, come y se va. Hay algunos que se sentaron y ya no se fueron, o van y visitan, o van y visitan algún otro lugar, y regresan, etcétera. O sea, no son 7,800 en el momento, son 7,800 a lo largo del día. Tuvimos mesas alrededor de, para 300 personas sentadas, no podíamos poner más, por el motivo, como les comento, de este, del COVID. Tampoco podíamos cerrar la puerta de decir, ya no entren más. ¿Por qué? Porque si hay suficiente espacio, para que te sientes por el bodegón, para que te sientes por la vidriera, para que te sientes donde está la parte de los monumentos, o sea, hay esa, y este evento se presta a que puedas estar con tus cuantos, que puedas estar con tus amigos, sentados en diferentes áreas, no necesariamente en el lugar donde estaba el área de comensales. Entonces, se nos observó esa parte en nuestras encuestas de calidad, y vamos a ver ahora, en eventos próximos, cómo podemos hacerlo, pero ahí sí no podemos hacer mucho por la cuestión del COVID, ¿verdad? Porque recordemos, nosotros hacíamos a través del conductor del evento, en este caso, que también nos apoyó la Secretaría Particular, el profesor Armando, estuvo ahí como maestro de ceremonias, muchas gracias, profe, este, estaba haciendo mensajes constantes, importantes al público que asistió al evento, tenemos 10 lavamanos, acude a lavarte las manos al fondo, todos los stands tienen su, su pela antibacterial, este, tenemos stickers en el suelo, de cómo guardes tu distancia, ponte tu cubrebocas, si no estás en el área de comensales, porque para comer o para beber, pues tienes que quitarte el cubrebocas, pero si estás en una, están visitando y viendo a ver qué compras, usa tu cubrebocas, etcétera, entonces, ya ahorita, 2021, después de un poco más de un año de la pandemia, ya sabemos, ya cargamos nosotros con nuestro botecito de gel, de toallita, llegamos a un lugar, y aunque sabemos que está a lo mejor sanitizado, nosotros le limpiamos, tratamos de guardarla a sana distancia, entonces, es esa parte, ¿no? Este, que te digo que había esa observación, pero que, pues vamos a tratar de hacer lo mejor posible, pero que tengan en cuenta las personas, que esto es, paulatinamente, poco a poco, tenemos que irnos acostumbrando a esta nueva realidad, a cómo sí salir, a cómo sí visitar, a cómo ser un turista responsable, y nosotros mismos irnos adaptando a esta parte, ¿no? De la encuesta de calidad. Es lo que lo menciono, nos observaron que querían más mesas o sillas. ¿Y esa fue, pero salieron? Pues en general, había una calificación de 6 a 10. 10, 10, 10, 10, 10. Sin mentir, con 100 meses. Se lo juro, sin mentir, este, así estaba, ¿eh? Pero, donde dice que, qué aspecto podríamos mejorar, nos observan que quieren más mesas o sillas. Pero la calificación, sí, nos ponían 10, y los cuales agradecemos, pero nosotros siempre, este, estamos, pues, viendo, como les digo, no somos perfectos, nadie es perfecto, pero tratando de que ustedes pasen un ratito agradable. Entonces, esa es la práctica, aunque a lo mejor esté calificado como un 10, porque qué tal, que nomás nos lo pusieron para, para hacer buena onda, este, nosotros tratamos de que, pues, esté al 100. Pues, yo creo que el público, el público también es un excelente juez, y pues, en redes sociales, en los comentarios, el material que estuvimos siguiendo, pues, son los buenos comentarios. Desde luego, había uno que otro que se salía de contexto, que tachaba el evento de, de editista, que pura gente de dinero, no es cierto. Nosotros ahí hacemos un esfuerzo también, este, con tránsito, en que nos proporcione, una unidad de transporte, se colocó frente, frente a la calle Manuel Doblado, esquina, con Manuel, Manuel Doblado, esquina, con Ayer, todo el día estuvo la unidad de ahí, durante cada hora salía para Corralejo, precisamente para si alguien no tenía un vehículo, puedes acceder al transporte público, y te llevaba al lugar. Esa parte la estamos poniendo, desde el último de cocineras tradicionales, que eran plazuelas, en este, pues, también estamos previendo, ojalá que se pueda, porque, fíjense que, no fue muy utilizado el transporte público, en ese sentido, pues, el chofer del autobús dice, pues, aquí estoy solo, en esta ocasión no utilizó mucho la gente, el transporte público, público, entonces, ojalá que sí nos vuelvan a apoyar en esa parte, para que la gente, que no tiene algún vehículo, pueda acceder a este tipo de ventas. Pero había de todo, había de todo, yo a mí me dio mucho gusto saludar a gentes, que conozco de muchos años, que sé que tienen, pues, capitalito económico, pero también a muchos de los míos, de los jodidos, como yo os tiro, y que estaban contentísimos, y fíjense lo curioso, la gente con menos recursos, fue la que me invitó dos o tres cervezas, caramba, hombre, que claro, para que no me digan eufemia, les regresé la carta, ¿verdad? Pues, caray, pero bien, bien bonito, y una concurrencia, de la gente de Pénjamo, y que se conjugaba, con gentes que venían de Chihuahua, de Jalisco, de Jalisco, de la Piedad, de Michoacán, de Querétaro, de Querétaro, del Distrito Federal, de Monterrey, inclusive, por ahí, no mentimos, veanlo en los videos, donde los interrogamos, de dónde vienen, y ahí van a ver, el conglomerado, de personas que visitaron, este gran evento, parrilleros, y cerveza artesanal, 2021. Pues ya escuchamos, de voz de la titular, de la dirección, de desarrollo económico, pues, todas las proyecciones, y todo lo que se tuvo que hacer, como trabajo previo, antes, durante, y después del evento, el evento salió de calidad, pero viene, pues la gente, con este evento, toda la gente queremos más. Ah, porque déjenme decirles, también los que somos de Santana, somos Pénjamo, nos avientan allá para la ciudad, pero somos Pénjamo. Yo, yo soy de Santana, y Santana es Pénjamo. Así es. Déjenme decirles, amigas, amigos, que visitar a Pénjamo, venir a Pénjamo, o vivir en Pénjamo, no es nada más, llegar al jardín, sentarnos, y comer garbanzos, o elotes, si no, 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 eso no es Pénjamo, eso es, ni nos distingue tampoco, la cuestión, de los garbanzos, están bien sabrosos, y buenísimos, pero eso no es Pénjamo, quien dice en el Face, no, pues que Pénjamo, es nada más garbanzos, y elotes, no, hombre, no, 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 hay changuitos, si no, Pénjamo, es mucho más, es tradicional, es changuitos, y ahí está la prueba ahorita, con este evento, que como lo dice mi compañero, Luis Raúl, fue un evento, de talla nacional, había pues gente, de muchos lados, pero, 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 que sigue, Vivi, que sigue, la gente está ya, como decimos por ahí, cuando andamos entusiasmados, la gente ya está picada, y quieren más, profe, quieren más, que hace rato, les quedó la boca dulce, ah, por cierto, fíjese, Vivi, se lo confieso, ese día, ya casi para salir, me despido por ahí, de una persona, contento, dijo, ay, que bonito evento, verdad, muy bonito, lo habían de hacer, por lo menos, unas cinco veces al año, no, bien picadote el señor, y todavía andaba echándose ahí, un tacote, así de una costilla, que qué bárbaro, que sigue, Vivi, la gente está inquieta, por un evento, por ahí, que pues ya está, le estamos dando la publicidad, miren, si miren, primeramente Dios, que el semáforo, se mantenga en amarillo, que todo, eso depende de todos, que nos cuidemos todos, que hacemos nuestros cubrebocas, que hacemos nuestro jefe, que nos lavemos las manos constantemente, este, y pues siguiendo todas estas medidas de sanidad, y que el semáforo nos permanezca así, vamos, tenemos ya programado, y ya el municipio hizo a bien, hacer la publicación, de el evento, Benjamón, con sabor a café, este es un evento, que también teníamos ya programado, como se nos dice, con anterioridad, y que, pues ya nos toca la ejecución del mismo, si todo marcha bien, y que ya estamos en los preparativos, conjuntar primeramente, los actores de aquí, en nuestro municipio, que se manejan en este ámbito, de café, concentrarlo con postres, concentrarlo con artesanías, concentrarlo, con degustaciones, con cata, combinado, en esta sede, nuevamente, del bodegón de la Dolce Vita, del Palacio del Tiempo, que nos hacía bien, la tequilera Corralejo, pues a estar presentes, y estar apoyándonos, en esta parte, como se los comento, por cuestiones, también, ahorita, hay temporal de lluvias, estamos con esta parte, tiene que ser un lugar, al aire libre, pues tienen a bien, nuevamente, estar en colaboración, con nosotros, con este evento, Penham, con sabor a café, en el que, por supuesto, esta cafetería, en la que estamos ahorita, van a estar participando, muchas cafeterías, que tenemos aquí, en el municipio, como los Café, Mi Vida, como los Café Pardavé, por mencionar algunas, como es, los restauran, el restauran los portales, tenemos tanto, tanto que dar, el restauran los portales, se nos viene, por ejemplo, los bisques, de los jueves, que hacen ellos, con un buen café, con unas galletitas, el café, Mi Vida, no se diga, con este, con Roberto, que es un profesional, del café, en todos los sentidos, y así les puedo ir nombrando, las características, de todo lo que tenemos, en Pénjamo, y que también, vienen invitados, del Estado de México, vienen invitados, de la ciudad de Michoacán, este, y aquí, diferentes, artesanos, de aquí, del municipio, elaboradores, de jabón, de miel, etcétera, que nos van a estar acompañando, y concentrados, en ese lugar, ese día, ahora vamos a tener, un espectáculo, ay, porque en el de Parrillo, es una disculpa, pero me faltó mencionar, todas las personas, que nos acompañan, en el programa cultural, este, las bandas, Banda La Esencial, que nos acompañan, en el grupo de guitarras, muy bonito, este, el ballet folclórico, todos ellos, hacen un gran esfuerzo, para que la gente, pase un rato agradable, entonces, una, un agradecimiento, este, muy fuerte, a todos ellos, que nos apoyan, y en esta ocasión, en el café, tenemos otro tipo, pues, de género musical, vamos a tener, trova, vamos a tener ahí, carmadito saxofonista, también de aquí, del municipio, el de trova, viene de Moriel, en Uchacán, se llama Churro Cruz, les adelanto, entonces, este, pues vamos a tener ahora, este relajamiento, ahí, combinado, pues, con la tequilera, el cafecito, el chocolate, este, el panecito, las galletitas, y si está lloviendo, en ese día, aparte, como estos días, que hemos tenido, verdad, alimentos no va a haber, para que la gente, tenemos un invitado especial, mira, todas las cafeterías, manejan alimentos, nosotros estamos, por tener una reunión, con ellos, todas las cafeterías, manejan alimentos, y pues, van a estar ahí, con sus, con sus productos estrella, ahí, este, en el evento, pero, también, tenemos un invitado, por ejemplo, la piedad, de sushi, entonces, combinación, perfecta, verdad, entonces, este, vamos a tener, churros, les digo, vamos a tener, esa serie, de, pues, de combinaciones, palomitas de café, para que les platico, ese día va a haber, este, mucha variedad, muchos productos, del café, les digo, diferentes cartas, también, en cuanto al tequila, en cuanto al café, que nos van a hacer, favor, de proporcionarnos, expertos, en la materia, entonces, háganos favor, de compartir, ya está por ahí, la publicidad, en redes sociales, para que más personas, puedan acompañarnos, al evento, para que más personas, puedan vivir, esta, esta sensación, esta experiencia, a través de la gastronomía, del café, que se engloba, entonces, pues, es esta parte, ahora, invitarlos, a este evento, y tenemos, también, programado, como les digo, primeramente, Dios, que nos cuidemos todos, y que esto, siga avanzando, este, tenemos, Buena Libre, programado, para el 7 de agosto, un sábado, va a ser, para que se, por ahí, pongan en su agenda, y posteriormente, si Dios no da esencia, cerramos con broche de oro, con la décima edición, de cocineras tradicionales, en plazolas, todo esto, pues, lleva una planeación, esperemos que todo vaya marchando bien, y esos son los eventos, que, que tenemos, este, para ya, cerrar la administración, como bien usted lo menciona, del presidente, Juan José García Núñez. Muy bien, pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que no, nada más va a haber café, es que también va a haber tequila, y que los carajillos, que llevan alcohol también. Y yo, para que te diga algo. Primero, estamos en una, en una casa tequilera, como lo es Corralejo, entonces, este, pues, sí, va a haber esta parte, pues, de algunas bebidas combinadas con café, de la coctelería que ya maneja Corralejo, que quien tuvo a bien asistir a ese evento, pues, ya sabe más o menos, cómo, cómo están, ahí la mitzología y todo, preparando esta parte, y que es muy, muy bueno, realmente, fue un evento, el pasado, realmente familiar, que aunque había una bebida así, pues, la gente, hija en familia, hija en familia, tomas un trago, entonces, hay, este tipo de, de, de bebidas, como el carajillo, que se combina con ron, café, y bueno, ya un experto, sabrá en específico, cómo, pero sí, va a haber esta parte que tú mencionas, ¿verdad? Te digo, también, agua de café, paletas de café, churros, este pan, vamos de los zapatos, entonces, había temprano de café, aquí en licenciado, así, entonces, entonces, pues, esa parte, pero acuérdate que una cafetería, una cafetería te brinda, pues, esa, esa, esa gama, como lo puede ser un baguette, como lo puede ser, este, una chapata, como lo puede ser, de postres, entonces, toda esa parte, se va a conjugar, como son crepas, aquí en el municipio, tenemos tantas, tantas cosas, y les digo, hay unos invitados, café quintal, que nos acompaña del Estado de México, y bueno, pero, nosotros aquí lo recibimos, para que vean aquí, cómo es Pénjamo, para que tengan estas experiencias, las personas de otros lados, del municipio, o de la República, pero aquí tenemos, aquí Pénjamo, tiene los mejores cafés, así es, y decirlo, aunado a, a esto que nos está comentando, la licenciada Viviana Flores, de, titular de desarrollo económico, en México, tenemos dos estados, con una gran producción, cafetera, y de gran calidad, a nivel mundial, que no le pide nada, a ningún otro, Veracruz, y Chiapas, los dos estados, de verdad, muy ricos en esta cuestión, del café, y me invito a ser, pues mire, le voy a presumir, mi profe, Pénjamo no se queda atrás, y déjenme decirles, estimado auditorio, que, el Magallanes, se está produciendo café, y, del uno, del uno, está deliciosísimo, no tardan ya en comercializarlo, ya no tardan, pero del uno, que esté ese café, el otro día, por ahí, tuvimos una entrevista, con el nieto de, el maestro, José Alfredo, Jiménez, con Luis Alfredo Jiménez, el nieto del rey, y, por ahí, el empresario, del tequila, Delfino, señor Delfino Hernández, nos hizo favor, de brindarnos, por ahí, una muestra, de ese café, que se fabrica, en Magallanes, se cultiva, y se fabrica, se produce, y, desde luego, deliciosísimo, deliciosísimo, que vengan, no tardan ya, no tardan, sí, no tardan, por ahí me comentaron, que se les complicaba, un poquito la asistencia, por cuestiones particulares, porque ellos siempre, están en constante movimiento, ellos siempre, están en un curso, en otro, están capacitándose, viendo la manera, de que crezca Magallanes, la asociación, entonces, se les complicaba, un poquito esta parte, pero están, puestos y expuestos, para que se vuelve, a hacer esta edición, pues estar presentes, pero, si la gente, que tenga en cuenta, que Magallanes, ese hermoso, esta hermosa comunidad, que tenemos, en donde tenemos, ese particular, microclima, en donde se dan los mangos, y ahora ya el café, bueno, ahorita, con este tiempo lluvioso, que está, yo ayer andaba allá en Magallanes, yo ayer andaba allá, con mi niña, ya comiendo los mangos, porque hay que consumir local, hay que llegar, y comprar la bolsita de mangos, entonces, bueno, también esa parte, si, agotado el tema turístico, por si, pero, tenemos mensajes, a ver, a ver, échenme los mensajes, para agotar el tema turístico, José María Ruiz Martínez, la mando a felicitar, licenciada, gracias, Teresa Foster, José Antonio Ponce, que nos está viendo, Juana Rodríguez, José Luis Bautista, que está aquí, José Vila Duarte, Juanimo Morales, Espitia Lourdes, Jesús Manuel, eh, sé que, el evento estuvo muy padre, y que muy bien el estacionamiento, porque no le, no le pasó nada a su vehículo, que no le robaron el estereo, que dejó la chamarra y todo, y que ahí estaba todo, qué viejo José Manuel, andaba la mejor policía, del estado de Guanajuato, en Zumba, policía municipal de Pénjamo, claro que sí, un dato que se nos había pasado, pero que más que ese espacio, pues tiene también un amplio estacionamiento, y se pudo resguardar la gente, ajá, ahí nos apoyó, tránsito municipal, y nos apoyó personal de la tequilera, en precisamente estar, en el acomodo de los vehículos, y también pues, echándoles un ópito también, sí, porque quien no pudo accesar, al interior de la tequilera, lo pudieron dejar, en la parte de fuera, pero había vigilancia, eso es muy pasante, si pasaba Cruz Roja, bomberos, si los dije al principio, Cruz Roja, Péste, Péste creo que no lo nombré, este, bomberos, que por cierto, hoy es el día del socorrido, me ha dado, una felicitación, a todos los chicos de Péste, saben que los quiero, lo que los adoro, y que es un trabajo, también Cruz Roja, y bomberos, que es un trabajo, pues sumamente, difícil emocionalmente, porque les toca ver, muchas circunstancias, que no quisiéramos, pero también es un trabajo, que pues, reconforta esa parte, de poder ayudar, o de poder prevenir, algún accidente, entonces claro, que les mandamos un abrazo, muy grande, y muchas gracias, por todo su apoyo siempre, y también es el día del maquillista, también, saludos, a, ¿cómo se llama? a nuestro amigo Valle, Luis Valle, a Luis Valle, a Jorge Prado, excelente, excelente, por mucho, mucho, a mi todos, me han maquillado, y todos tienen su toque, muy bien, bueno, pues tenemos más, más saludos, muchísima gente, pero aquí hay, hay uno que quiero leer, dice Rogelio, Almaraz, que no mencionó, la fiesta de Santana, que pasó allí, muy santanense, los dos si no han dicho nada, la licenciada, no dijo que ahí, no va a haber nada, no, no, ese, ese, también es un turismo religioso, por ahí ya está, porque hay gente de Santana, que se comunican con nosotros, oye, si va a haber fiesta, porque tenemos contratos pospuestos, porque en Santana, se hace una fiesta tan hermosa, que aparte de la fiesta que se hace, pues donde está la hacienda, en toda la calle, Manuel Doblado, cada persona, fuera de su casa, contrata a su grupo, hace su birria, hace su fiesta, todo, todo Santana es fiesta, entonces, pues están con esa, pues con esa incertidumbre, de si se va a poder o no, este tema ya lo está revisando, el delegado de Santana, ya aquí con las autoridades pertinentes, un saludo del delegado, ya lo están revisando ellos, nosotros esperamos que sí se pueda, ¿verdad? Ah, pero no, no está desarrollado, no, nosotros no, es el delegado Santana, ya con el secretario de Ayuntamiento, con el alcance, y con el comité, en este caso, para que se haga esa festividad, hay que exonerar al delegado, que no nos invite la birria, que no nos invite nada, pero que, que se haga la fiesta, es más, nosotros lo invitamos, en esta ocasión, pues muchísima gente, que nos está haciendo el favor, de vernos, se hace la, ¿se acuerda cuando fue a la fiesta de Santanderito? sí, no, una maravilla, muchísima gente, cuando le damos lectura a todos, nos da todo el programa, hay muchísima gente, que nos está viendo, pues agotamos, amigas, amigos, el tema turístico, y, pues vamos a abordar otra faceta, que se maneja, que también se maneja, de una manera muy acertada, en la dirección de desarrollo económico, desarrollo económico, pues tiene muchas facetas, tiene muchas fases, y, pues las que vamos a abordar, enseguida, son de vital importancia, tanto la licenciada Viviana Flores Alfaro, como nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López, en estos tiempos de la pandemia, estuvieron ocupados, y preocupados, en acercar apoyos, a aquellos comerciantes, que, pues de una u otra manera, se vieron afectados, desde luego, pues, el comercio, es un universo completo, sería imposible, maestro Luis Raúl Vivi, sería imposible, apoyarlos a todos, pero, se brindaron, se brindaron apoyos, uno de los que a mí, más me impactó Vivi, fue uno que se llevó a cabo, por allá, en el centro impulso, de la colonia del sol, allá, frente a los campos Juárez, en concurrencia, con desarrollo económico, del gobierno del estado, y me llamó muchísimo, la atención, la gran cantidad, de apoyos, que se le brindaron, tanto a comerciantes, como a prestadores, de servicios, y no nada más, de la cabecera, municipal, sino de diversas, comunidades, e incluido, desde luego, Santana Pacueco, ¿cómo fue eso Vivi? ¿Qué tenemos ahí? Sí, como usted lo comenta, licenciado, pues, el desarrollo económico, del municipio, abarca tantas aristas, y uno de los programas, que manejamos, en concurrencia, con el gobierno del estado, con la Secretaría, de Desarrollo Económico Sustentable, este programa, en particular, se llama En Marcha, que se apoya, a negocios, ya establecidos, con un registro, ante el SAT, que quieran fortalecer, su negocio, en este caso, Presidencia Municipal, pone una parte, y gobierno del estado, pone otra parte, para que el beneficiario, no ponga, nada, en este caso, y su equipamiento, pues, llegue completamente, a ellos, sin ninguna aportación económica, se equipa, con alrededor, de 37 mil pesos, en lo que ellos necesiten, para fortalecer, su negocio, nosotros tratamos, el primer año, que estuvimos, por aquí, en esta dependencia, se entregaron, más de 60 apoyos, histórico, porque no se había entregado, un apoyo, de esta magnitud, en conjunto, con programas, como Mi Plaza, que también se llevan a cabo ahí, hacemos esta concurrencia, lo mayor que podamos, también fue, un número elevado, de participantes, en este caso, Mi Plaza, va enfocado, a mercados establecidos, o, a asociaciones civiles, que también, estén formalmente, establecidas, en este caso, yo, como les comento, que yo soy de Santa, a mí me gustaría apoyar, tanta gente del municipio, que se acerca con nosotros, y que no sé, si es imposible a todos, pero nosotros, tratamos de que, si no es una área, sea en la otra, o de decirles el camino, o que no se nos desesperen, porque a veces, el trámite es un poco tardado, entonces, bueno, sí, ahí en este último evento, también estuvimos apoyando, y como usted lo menciona, personas de todo, de todo, tratamos de que no se enfoque, a una sola área, desde personas, de Las Liebres, de Santana, de Arquí, de Borradejo, de Marmor, de diferentes comunidades, y por supuesto, de Cabecera Municipal, entonces, pues es esa parte, que a lo mejor, si tú tienes tu negocio, y que te falta una máquina, podamos nosotros, apoyarte, para que tú seas más competitivo, en tu área, y puedas generar, más recursos económicos, entonces, esa es la parte, en esos programas, licenciado, que hemos tratado, de que haya mayor concurrencia, con el Estado, lamentablemente, se bajan también, los recursos, que aporta la federación, y a todos, nos pegan todos los sentidos, y no se baja, todo lo que quisiéramos, o no se concurre, todo lo que quisiéramos, para apoyar a la ciudadanía, pero también, aquí en el municipio, el ayuntamiento, tuvo a bien, destinar recursos, para el programa municipal, mujeres de palabra, por primeras medidas, también, un programa, que tuvo a bien empezar, mi compañera Marisol González, en paz descanse, tuvo a bien ella, iniciar a trabajar, este proyecto, de mujeres de palabra, y en el que ya, nosotros le dimos continuidad, y una ejecución, y que se han entregado, alrededor de, 80 apoyos, directos, a mujeres, jefas de familia, aquí en el municipio, mujeres que tienen, dependientes económicos, que son mamás solteras, que son viudas, que son divorciadas, y que sus hijos, dependen de ellos, de ellos completamente, como jefas de familia, en este caso, ahí se apoya, el 80% pone el municipio, y el 20% pone el beneficiario, con una equivalencia, de 20 mil pesos, en equipamiento, para tu negocio, entonces, ahí también, ahora con la veda electoral, se detuvieron un poquito, los programas, pero, este, pues seguimos, en esa parte, y para alcanzar a ejecutar, todo lo que mayor que podamos, de aquí, a que nosotros, concluyamos, esta administración, pero fíjense ustedes, amigas, amigos, todos estos programas, todos estos apoyos, no crean ustedes, que es como estar aquí, sentaditos, y llamar a quien atiende, y decirle, yo quiero esto, y ya no lo van a traer, no, 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 de ningún modo, para acceder, a recibir, este tipo de beneficios, hay que cumplir requisitos, y desde luego, hay que ser, merecedores, a ese apoyo, el apoyo, no se le va a dar, a quien llega, y lo solicita, de inmediato, aparte, cuando acabaríamos, y aparte, sería, infructuoso, que un apoyo, de estos, se le diera, a cualquier persona, se deben de reunir, vuelvo a reiterar, los requisitos, pero sobre todo, que la persona, que lo solicita, en verdad, lo merezca, en verdad, lo necesite, y que en verdad, se comprometa, a utilizarlo, que requisitos, tenemos para ellos, si mire, en ese sentido, este, si las personas, a veces se nos desesperan, a veces dicen, que es mucha, la tramitología, tratamos de que no sean tantos, pero recuerden, que nosotros, como funcionarios públicos, tenemos que comprobar, los recursos, que ejecutamos, entonces, este programa, un ejemplo, va dirigido, a mamás solteras, viudas divorciadas, entonces, a mí me tienen que traer, un comprobante, de que efectivamente, primero se cumpla, ese requisito, como tu acta, de divorcio, el acta de función, de tu esposo, en este caso, y dicen las personas, no piden hasta eso, pues es que, para ejecutar, un recurso, y comprobar, que realmente, nosotros, como servidores públicos, destinamos, ese recurso, a la persona, que cumplieron requisitos, que realmente, lo necesitaba, como usted, se le hace estudio socioeconómico, etcétera, entonces, por eso, por eso tenemos que pedir, ciertos requisitos, como en este caso, nosotros, los ayudamos, ahí en la oficina, a llenar su proyecto, se les pide el INE, la CUR de sus niños, se les pide el acta, de soltería, o de viudés, o este, el acta, perdón, de función, el acta de divorcio, o el, hay un acta que, que, de soltería, así se llama, este, entonces, esa es una serie, de documentos, que se necesitan, para acceder, a este programa, hay muchas personas, que solicitan, este, este tipo de, pues de beneficio, pero también, nosotros vamos viendo, quien tiene, un poco, por así decirlo, más necesidad, cuál es un apoyo, que tiene que ser, más prioritario, en qué nos basamos, a lo mejor, en que si esa mamá, tiene un niño, con discapacidad, este, yo sé que todos, tienen la necesidad, y que la necesidad, de cada uno, es apremiante, pero, hay situaciones, de emergencia, que nosotros, tenemos que, resolver más rápido, entonces, nos basamos, en ese tipo, de circunstancias, y bueno, este apoyo, es un poco, más rápido, que a lo mejor, uno que concurrimos, con el estado, este apoyo, llega un poco, más rápido, a la persona, que lo necesita, y les digo, a veces, que la gente, se me desespera, no, es que tardan mucho, y pues, lamentablemente, así es, y acuérdense, que hay que atizar, la olla, no hay que dejar, de insistir, no se me desesperen, a veces, también, se me atoraban, en el trámite, por la cuestión, de la pandemia, estuvo siendo manejado, eso con citas, entonces, a veces, la gente, no quiere, hacer esos trámites, pero acuérdense, que todo, lo que cuesta trabajo, también, es lo que vale la pena, entonces, no se tienen que, pues, desesperar, hay que ser, un poquito pacientes, para finalmente, poder acudir, a un recurso, como estos, y como usted dice, que sea realmente, una persona, que lo va a utilizar, para bien, y que va a obtener, un resultado, que en este caso, es mayor competitividad, en sus negocios, así es, ¿cuánto es el, el cálculo, cuánto es el monto, que se ha dado, en la actual administración, 2018, 2021, en estos dos programas, que nos estás platicando, licenciada, tanto en el de, mujeres de palabra, como en el, el otro de apoyo, con el gobierno, un dato preciso, no lo tengo, pero alrededor, de tres millones de pesos, a lo mejor, si hemos ejercido, en el, en el, en el, en el, en el, si de que, yo estoy, en el, en el, en el, en el, ahora sí que, solo el que no quiere, no se pone a trabajar, yo, yo sí quisiera, puntualizar una cosa, Luis Raúl, mi maestro, muchos comerciantes, muchos prestadores, de servicio, estamos acostumbrados, a trabajar al garete, al ASEBA, no llegamos, la tramitología, que se requiere, para poder desarrollar, un trabajo, una profesión, y una bien esencial, bien necesaria, es nuestra incorporación, al servicio, de administración, tributaria, hay que recordarlo, y es un mandato, constitucional, la misma constitución, lo impone, lo asevera, y lo garantiza, de que, todas, todos los mexicanos, que realizamos, una actividad, estamos obligados, a pagar un impuesto, por las utilidades, que obtengamos, en el ejercicio, de esa actividad, o de esa profesión, y si queremos, que el gobierno, nos apoye, pues tiene que haber, corresponsalía, nosotros aportar, la parte que corresponde, de nuestros impuestos, y el gobierno, nos regresa, esos impuestos, en apoyos, por ello, quien solicite, un trámite, forzosamente, tiene que estar, suscrito, en lo que es, el sistema, de administración, tributaria, uno de los objetivos, licenciado, de esos programas, es buscar, la formalidad, entonces, eso es lo que, como usted bien lo comenta, busca también, estos programas, que las personas, se vuelvan, formales, en ese tipo, a ver, pues mire, que tenemos, para Luis, ahí de apoyo, porque Luis, está inquieto, él dice, bueno, pues allá, mi vecino, lo dotaron, con una herramienta, ahí para carpintería, otro refrigerador, por allí, para una carnicería, Luis, tiene un sueño, licenciada, a él, le gustaría ser, taquero, se podría, si se podría, vamos a ver, John, fíjese, que cada persona, tiene su necesidad, yo siempre me gusta, platicar con la persona, para ver, cuáles son sus circunstancias, si ya tienen un negocio, montado, si apenas tienen una idea, y lo quieren montar, etcétera, entonces, no siempre están abiertos, los programas, entonces, me platican su idea, en este caso, como Luis, que quiere ser taquero, y, les digo, sabes que, en este momento, no están abiertos, los programas, se van a abrir, más o menos, en estas fechas, para que estés, muy al pendiente, y puedas, pues acudir, con ciertos requisitos, y puedas ser taquero, sin ningún problema, nada más, que también, lo revisan, cada mes, están viendo, pensando que efectivamente, están trabajando, para ver, si no hicieron mal uso, del equipamiento, etcétera, entonces, todo tiene su que ver, pero si puedes, vas a tener, vas a tener, vas a tener la broma, vas a tener muchos clientes, ahí, de los nuevos reguladores, de la nueva administración, ahí los va a tener, oye, de veras, Luis, si invitamos, a toda la nueva administración, que va, a empezar, menos a uno, que va a empezar a operar, a partir, no, mira, a partir del 10 de octubre, y a ese menos, que dices, pues le preparas, unos taquitos de canes, o si, que tal si sin vigesta, pues, a veces entramos de aquí, con la licenciada, y, ya lo hacemos, la licenciada, hombre, yo que quiero sacar, de contexto a Luis, está, está muy serio, verdad, ya, mi taquería de perros, ya, los mataron todos, que quise, de perros, no, 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 te voy a ir, la señora, que está dejando, las cajitas, como se lo jamás, ah, esta, Virginia, la maestra, Virginia, no, pues ahí, su vecina, ya, Vicky Vicky Sánchez, García Sánchez, García Sánchez, si, vivía ahí, era vecina, y ahora vive campeón, ah, órale, si, es que puso, como un jacal de marimar, así, a un lado de mi casa, pero ya, después vino para, un jacal de marimar, aquella serie, televisión, amigos, con tal llave, no era tal llave, marimar, pues, servicios básicos, puse a quitar, todo el tenderete, pues, es que también, lo puso en la calle, y ya estaba, haciendo poca infección, pero, pero a ver, cuáles son las, este, las, las áreas de oportunidad, que tú detectaste, ahora que estuviste, en este, en este periodo, y ahorita con la pandemia, qué es lo que, ves que sería lo, en lo que se tiene que trabajar, como para reactivar, toda la, la parte de, este, económica, aquí en Prenca, muy buena, muy buena, siempre hay áreas de oportunidad, en todos los sentidos, sabes, cuando nos está yendo mal, en la vida, en este caso, que nos fue mal, a todo el mundo, con esta pandemia, que nos vino a azotar, en todos los sentidos, como les comento, hay personas, que realmente, les fue mal, en el sentido económico, pero hay otras personas, que, de, de este mal, surgen las oportunidades, por ejemplo, se elevó, el turismo rural, se elevó, las compras en línea, a través de un celular, como no tienen idea, entonces, en la parte, el servicio, el servicio, aquí a domicilio, en el municipio, en el municipio, de Pénjamo, en este caso, ventas en línea, a través de un celular, este, también estuvo trabajando, mucho en esta parte, y no estás pagando, una renta, y no estás ocupando, un equipamiento específico, para dar un servicio, entonces, esta es la parte, en la que nosotros, tenemos que evolucionar, todos los días, y tenemos que ir viendo, cómo poder adaptarnos, a esta nueva realidad, entonces, buscar, qué es lo que podemos hacer, con lo que tenemos, y así es como muchas personas, pudieron resurgir, sobrevivir, o mantenerse, en esta pandemia, por supuesto, nosotros estuvimos apoyando, a través de, de fondos Guanajuato, con préstamos, que se hacían, con un mínimo interés, que todavía se hacen, también cada jueves, nos visita el asesor, que nos mandan, de gobierno del estado, y que también pueden, pues ver esta parte, entonces, esa es la parte Luis, que realmente, algunos sectores, o algunos actores, subieron, otros, pues sobrevivieron, y otros si realmente, pues no, no fue así, pero entonces, esa es la parte, que nosotros, como seres humanos, tenemos que hacer, esta adaptación, y esa búsqueda, de cómo poder innovar. Sí, porque si, vi yo, muchos negocios, que tuvieron, esa capacidad, de adaptación, y a través, de Whatsapp, y Facebook, empezaron a vender comida, y fue, que se les disparó, las ventas, a pesar de que, la economía, estaba muy mala, y de esa manera, sobrevivieron, y su negocio, está empezando a crecer. En ese sentido, nosotros hicimos, un padrón, estuvimos por ahí, este, publicando, Consume Local, una campaña, ahí, con comunicación, que nos hace, favor siempre, de apoyarnos, en los que, se digitalizó, un padrón, de servicios, de productos, y en los cuales, estaba haciendo, pues, esta campaña, de Consume Local, y así es, mira, por ejemplo, el día de ayer, aquí podemos hacer comerciales, ¿verdad? Me voy, agarro mis hijas, y vámonos a Magallanes, y consumes ahí, la bolsa de mangos, que vendes, si hay una persona, que vende, este, alimentos ahí, pues consumes, esa parte, después te vienes aquí, a la, a la cabecera, como tal, y me voy a la paletería, al artesano, que está allá, en los frenos, y consumo ahí, y así, nos vamos ayudando, en este caso, a los más desprotegidos, en esta pandemia, que fueron los actores locales, ¿verdad? Entonces, esa parte, también la pueden hacer, todos ustedes aquí, en casita, obviamente, con nuestras medidas, y todo, apoyar, eso es si quieres salir, pero también lo podemos hacer, en línea, como bien nos dicen, las ventas, se dispararon un 80% de línea, el turismo rural, como les digo, ahora la gente busca, este, salir a algún lugar, al aire libre, este, hospedarse, y consumir, este, en lo local, entonces, esa es la parte, y que es la parte, que podemos hacer todos, y ayudar todos, si bien a través, de sus medios de comunicación, ustedes, yo también los veo, que nos apoyan, en ese sentido, pues a toda la población, y que está diciendo, consume aquí, que ve acá, y que visita, y es la parte, que nosotros tenemos que hacer, apoyar, apoyar a los comercios. y el tema de la pandemia, ¿cómo ven? porque, ahí salió, sacaron un periódico, ahí sacó una jaladota, o no sé cómo la lave, salen y dicen, que en septiembre, puede haber más, una ola fuerte, nuevamente de COVID, pero ya lees, y hasta abajo dicen, pero si la gente, no sigue usando el tapabocas, y que si sigue la, o sea, como que, primero lo ponen muy trágico, y luego ya después, que si la gente, sigue las indicaciones, ¿cómo plantean? Pues está incierto, recordemos que es una enfermedad, que sigue en investigación, y que va saliendo un síntoma, va saliendo otro síntoma, este, entonces, eso es incierto, debemos de, observar el mundo, debemos de ver, los brotes, que están surgiendo, en otras partes del mundo, y nosotros tratar, como bien, lo hemos dicho, aplicar todo lo que ya sabemos, para que nosotros, no tengamos, pues, un brote, pero todo puede pasar, esperemos que no, porque acuérdate que ya, ya vamos el viernes, comercial, el viernes viene la vacunación, la segunda dosis, para el grupo de edad, de 50 a 60, si bien, si bien, no me equivoco, 50 a 59, 50 a 59, mañana, 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 ya es viernes, se va muy rápido la semana, entonces, es esa parte, hay mucha gente, que no se quiere vacunar, pero yo leía un post, que decía, vacunate, en honor a los que ya no están, con nosotros, y tiene razón, y tiene razón, hay muchas personas, que por miedo, no se quieren vacunar, pero hay quien, ya no está con nosotros, y quisiera haberse vacunado, quisiera haber alcanzado esa etapa, entonces, vamos a hacerlo, ya estamos en este grupo de edad, y vamos a seguir, y acuérdate, que si ya te vacunaste, se usa de todos modos, tu cubrebocas, porque así cuidas, a los que tienes a un lado, que aún no se vacunan, le traemos, pero está bien cuestionable, porque hay gente, que es de 80 años, que se vacunó, y si les pegó, secuelitas, de la vacuna, y luego hay gente, de cierta edad, que también les dio el telele, bueno, hay que, yo no, si ponerme la parte, depende de las defensas, de cada quien, y de la estructura, de su organismo, mira, yo no sentí nada, es más, creo cuando me lo aplicaron, salí, pero como, proporción a chorro, después le vino, pero una gripa ya normal, la semana pasada, como andaba, lo que si hay que dejar, muy claro, y que bueno, que chocaste este punto, la vacuna, ninguna vacuna, te garantiza, el 100% de inmunidad, hay un porcentaje, entre, el 93%, 95%, que es la valle, que es la máxima, contra la más baja, que es la Sinovac, que es la, la vacuna china, dentro de esas características, ninguna te cubre el 100%, hay síntomas, por eso debemos de, de tener la protección, que nos está diciendo, aquí la licenciada, Vivi, ninguna vacuna te lo cubre, pero si tenemos que ser responsables, con nosotros mismos, de disminuir, ya cuando te vacunas, la vacuna te ayuda, a que si te da el COVID, no llegues, al hospital, al hospital, o no fallezcas, esa es la ayuda, que te da la vacuna, porque ya tienes un, una dosis pequeña, de ese virus, y ya tu cuerpo, te ayuda, la respuesta inmunitaria, sí, a tener esa respuesta inmunitaria, lo que no hace, quien no tiene la vacuna, y que nos atacó, que fallecieron, pues muchísimos, de nuestros conocidos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, pues, debemos de, de respetar la vida, esa es la cuestión, el del, de ya si te la pones, o te la aplicas tú o no, ya es cuestión, personal de cada quien, lo que sí debes de hacer, es ser responsable, en lavarte las manos, tenerla a sana distancia, usar tu cubrebocas, tu gel, tu alcohol, si traes, los tapetes sanitizantes, en tu negocio, establecer las, las vallas, como se dice, los, stickers, de la sana distancia, eso sí, es responsabilidad, de todos, porque, pues va en, en ello la vida, hay personas, con secuelas, personas que siguen, falleciendo, por el COVID, porque no han desaparecido, vino la cuestión, de las campañas, y todos nos enfocamos ahí, pero disminuyó, por la cuestión del calor, acordémonos que, ya está desapareciendo, el calor, estamos ya en verano, viene la época, de temporal, y va a venir el invierno, sube, la cuestión, de los, de las gripas, y el COVID, es una gripa, de otras dimensiones, es un, es un virus, aviar, recordémoslo, entonces, esa situación, sí dejarla muy en claro, adelante licenciada, ¿quieres decir algo? Este, pues no, nada más, sí reforzar esa parte, que nos comenta, de que sí, la vacuna, sí simplemente, es esa parte, la respuesta inmunitaria, y que sí, podemos enfermarnos, entonces, que hay que seguir utilizando, todas estas medidas, y que estén muy al pendiente, las personas, y que lleven, hay quien todavía no se vacuna, que es un adulto mayor, todavía pueden hacerlo, mujeres embarazadas, entonces, hay que cuidar también, a los grupos vulnerables, a nuestros niños, etcétera, que ellos, pues todavía no se podrían vacunar, pero pues, si nosotros alcanzamos, una inmunidad de rebaño, pues ya ellos están protegidos, y poco a poco, volver a la normalidad, y que ellos puedan regresar a clases, en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Claro que sí, bueno, pues ya escuchamos, a la licenciada, Viviana Flores, quien es la titular, de la dirección, de desarrollo económico, licenciada, pues decirte, que dentro del tiempo, que tienes, has trabajado, y lo ha escuchado, nuestro amable, teleauditorio, al 100%, no has dejado ningún espacio, ni un momento, te quedan aproximadamente, 100 días, déjame decirte, que hay 100 días, 100 días, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que hay que reconocerte, por eso, la tenemos de invitada, hoy, aquí en este programa, de Polémica, al otro lado del puente, agradecemos a todas las personas, a todos nuestros amables, teleauditorios, que nos siguen, en toda la República Mexicana, más allá de nuestras fronteras, en especial, en especial, pues a la gente de aquí, del municipio de Benjamín, a la cual agradecemos, muchísimo, para agradecerte, sobre todo, a ti, este esfuerzo, que has hecho, y que lo sigues haciendo, hasta el último día, ojalá que todos los funcionarios, y los nuevos, también, acá, con mi amigo, que es el menos, que todos, que todos, que todos den, den los resultados, que está dando la licenciada, Viviana, y pues esperamos, que los eventos, que ya nos platicaste, que vienen próximos, lo sabemos, que van a ser, de mucha calidad, de mucha asistencia, y que van a tener, un gran éxito, cuenta con nuestros medios, esperemos que no sea, la primera, ni la última, pero la pregunta del millón, en el nuevo, ayuntamiento, 21, 24, estará, la licenciada, Fina Flores, por ahí, en alguna, dependencia, o cargo, de nada, pues agradecer a las personas, que me dieron la oportunidad, del día de hoy, estar, como funcionaria, pública, nosotros, quisiéramos, tener más tiempo, para poder hacer, como se los dije al principio, no somos perfectos, tratamos de hacer, las cosas bien, nos falta, mucho por hacer, hay que, hay que involucrarnos, todos los jóvenes, que se encuentran, viéndonos, a través de las plataformas, en actividades, en actividades de política, en actividades de reforestación, en actividades, de lo que tenemos a la mano, para tratar de, dejar este, aquí en el mundo, pues un granito, de lo que podemos aportar, ¿verdad? esta parte, agradecer a todos, nos faltan 100 días, el otro día les dije, a personal de la oficina, al equipo de desarrollo económico, no hemos, llegó el viernes, no hemos hecho nada, se quedaron, ¿qué? Pues ellos están, trabaje y trabaje, todos estamos, trabaje y trabaje, pero yo quisiera tener más días, porque como ustedes bien lo dicen, pues ya estamos a poquitos días, de nosotros, finiquitar nuestra administración, y tenemos tanto que hacer, y tenemos tanto que, por quien trabajar, entonces, donde quiera que nos encontremos, hay que trabajar, si vamos a seguir, en esta nueva administración, desconozco el nuevo, el presidente electo, pues tiene su equipo de trabajo, nosotros no, no, no tenemos algún ofrecimiento, ni nada por el estilo, pero sé que van a hacer, un muy buen trabajo, por Péjamo, quienes se encuentren, al frente de las direcciones, y en el ayuntamiento, sé que van a trabajar, por nuestro modo. A ver licenciado, usted se la está guardando, el licenciado, ya lo veo. Si, desde luego, déjenme decirle, licenciada Viviana, Luis Raúl, maestro, estimado auditorio, funcionarios públicos, como la licenciada Viviana Flores Alfaro, siempre, pero siempre, van a tener un lugar, en cualquier administración, ajá, porque, porque la calidad, la calidad del trabajo, el desempeño, en el mismo, es la mejor carta, de recomendación, para una gente, que se esmera, para una gente, que, está siempre, puesta, presta, y dispuesta, a servirle al pueblo, y, Vivi, ha demostrado, que como funcionaria, pública, ha dado, excelente, excelente, respuesta, y resultado, a los requerimientos, para los que fue contratado, si no es en el municipio, probablemente, sea en gobierno del estado, o en gobierno federal, sino, en la iniciativa, privada, la señora, trae capacidad, trae preparación, y desde luego, personas como ella, donde quiera, donde quiera, serán, bienvenidas, así de sencillo, y un trabajo responsable, porque, acuérdense, a mis sociales pasadas, que, sacaran la jalada, que se iban a, a otros países, a buscar inversiones extranjeras, así de acuerdo, a la dotada, ¿cuál es la inversión extranjera, trajeron, nada más se fueron a pasear, y a gastarse el dinero, los penjamenses, pues mira, ahí se corre, ese riesgo, la verdad, hemos tenido también, reuniones de inversión, este, se juegan, a veces, cuando ya estás por concretarlo, se caen, por una, por otra cosa, entonces, ese, no tanto es que se van a gastar dinero, si se requiere, este, salir, si se requiere, estar en constante movimiento, para poder, este, atraer algo, aquí al municipio, ellos que te quieren traer el McDonald's, aquí, no, pero, si, si, pero ahí se ve, mira, por ejemplo, ahí en este caso, dices, a ver, voy a, a Estados Unidos, tuve una reunión con, no sé, ahí se plantean con qué plan, con qué empresarios, con vos, el convenio, o esto, pero se muestran las pruebas, de que se, se estuvo en reuniones, hay este proyecto, en puerta, que se está concretando, pero si sales echándote un café, y unas tapas en España, pues, ¿dónde, dónde está, dónde está, ¿cómo se llama? o en el Tugurio denominado el gobernador, ¿verdad? Por allá, en California. No sé, pero yo sí le agradezco sus palabras, Lick, porque una filosofía de vida, este, que sí tengo, es donde estemos, hay que dar el 100%, este, a veces, a lo mejor no se puede hacer lo que tiene uno en mente, pero hay que trabajar donde quiera que nos paremos, es algo que yo siempre le he dicho al personal que, que viene, tiene bien apoyarnos en oficina, siempre, pero siempre tenemos que darle un servicio de calidad a las personas que acuden a nuestra oficina, porque hay una persona que viene, un ejemplo, desde el Tlacuache, entonces esa persona gasta en un camión, gasta en sus alimentos, para venir a solicitar, pierde el día, para venir a solicitar algún apoyo, a veces llegan a nuestra dirección y ahí no es el apoyo, entonces, no es aquí, pero es acá, a ver, déjeme marcar, déjeme ver, esa persona tiene que regresar a su casa totalmente orientada, entonces, esa es la función que tenemos nosotros, y que tenemos que ejecutar, primeramente, un trato amable a la ciudadanía, y después buscar los resultados. Pues agradecerte, Luis. No, digo, ojalá todos los funcionarios públicos tuvieran esa sensibilidad, y ese, ¿cómo se llama? Ese, ese... Espíritu de servicio. Espíritu de servicio. Porque hay, cada gente que hay, nos despedimos, que nos terminen. Pues agradecerle a Viviana, que nos vino a informar sobre los eventos, y contarnos un poquito de la gran labor que está haciendo, y felicidades, porque los eventos que has realizado, tienen mucha calidad, y pues a todo mundo les hagan encantado, ojalá que te, que te dieran una, ¿cómo se llama?, una segunda participación en la próxima administración. Licenciada. Pues, lo mejor de lo mejor, amigas, amigos, para la licenciada Viviana Flores Alfaro. Gracias. Aquí va, aquí se va. Gracias, gracias a todos. Licenciada, algún último mensaje que quieres subir, por favor, antes de despedirnos. Pues que seguimos trabajando, este, en la oficina de desarrollo económico, están las puertas abiertas para todos ustedes, que nos pueden visitar, que nos pueden hacer una llamada telefónica, que estamos a la orden, cualquier cosa, y que pues, estamos para servir, como lo dijo el licenciado, que estamos en este mundo por un breve tiempo, y tenemos que servir a nuestros semejantes, siempre. Pues no me queda más que agradecer y reconocer el trabajo, el esfuerzo de la licenciada Viviana Flores, a mis compañeros, agradecerles a ustedes, su amabilidad y el tiempo que nos regalan, a través de nuestros distintos medios de comunicación, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, por haber estado aquí en este programa, licenciada Viviana, esperamos que no sea la primera ni la última, las puertas de este programa están abiertas, en estos distintos medios de comunicación. Gracias a, perdón, gracias a todos ustedes con medios de comunicación, que siempre nos apoyan, que sin ustedes, no somos nada, porque ustedes son el principal vínculo, para que la gente se entere allá en Casita, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede hacer, agradecemos, porque ustedes se ponen en peligro, en todos los lugares a donde ustedes están, andan en carretera, usted viene desde Santana, usted Vicenteo, que siempre está cubriendo, pues la nota, de las notas más peligrosas, el chino que acaba de pasar por un hecho lamentable, y que nos tuvo en angustia mucho tiempo, entonces todos los medios de comunicación, que están aquí en nuestro municipio, que son muchos, y eso es muy bueno, porque este es un municipio, que se mueve, y que está en constante movimiento, entonces agradecerles a ustedes su labor, que siempre nos mantienen informados, que si pasa algún suceso, ya estamos buscando un medio de ustedes, porque sabemos que ahí ya van a estar, antes casi casi primero, que pues en este caso, los guardias que tienen que llegar, o la autoridad que tiene que llegar, ya están ustedes como medio de comunicación, y bueno muchas gracias, y gracias por el espacio, y pues seguimos a la orden. Bueno pues no me reza más que agradecer, en favor de su atención, a nombre de mi compañero y amigo, licenciado Francisco Camarillo, del sur oeste de Guanajuato, de Luis Aguilera Pérez, el chino de Pencomovis, de la licenciada Viviana Flores Alfaro, titular de la dirección de promoción económica, aquí del municipio de Pénjamo, mi nombre es Guillermo López, de Panorama Bajío, muchísimas gracias por su atención, pásenla bien, nos vemos en la próxima, muy amable. ¡Qué bonito es Pénjamo! Podemos echar el carajillo ahí, ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!